¿Has pensado qué harías si a tu hijo o a tu hija le hacen bullying en la escuela? Hola, en este video te voy a explicar 10 pasos que tú o tu familia pueden seguir en caso de bullying escolar. El primer paso es hablar en confianza. Lo primero es hacerlo sentir a salvo en confianza para que te puedan contar lo que está pasando. Él o ella podrían estar preocupados de verse débil, hacerte enojar o que vas a hablar con el abusador, lo que podría ser las cosas más difíciles para ellos. Entonces habla con calma, no lo interrumpas y pídeles que te expliquen con sus propias palabras lo que está pasando. El segundo paso es asegurarles que no es su culpa. Como fueron víctimas, es probable que piensen que tienen algo en su personalidad que está mal o que tienen que cambiar, lo que es súper malo para la imagen que ellos tienen de sí mismos. En esta parte averigua qué es lo que tu hijo o tu hija le gustaría que pasara. Hazle ver sus opciones y piensen en conjunto cuáles son los próximos pasos que tienen que seguir. Lo siguiente es tratar de esconder un poco el enojo y demostrarse más bien tranquilo. Es normal que un niño o una niña cuando sufre bullying se sienta culpable por el mal rato que le está haciendo pasar a su familia. Entonces es importante mostrarse sereno o serena cuando tratamos estos temas. Lo siguiente es súper importante, hay que evitar que tomen represalias. Las venganzas en realidad son peligrosas. Puede que salgan más dañados y que se conviertan ellos mismos en abusadores. ¿Y a ti qué te parece que vengar si es una mala idea? Déjame un comentario. El paso número 6 es llamar al colegio. Es normal en estos días que las escuelas sepan los pasos a seguir en casos de bullying. Entonces llama al colegio, contáctate con los profesores, con el staff del colegio y si esto no te resulta pide auxilio a la autoridad de educación local correspondiente. Además escribe todo lo que vayas averiguando porque ese registro va a ser de ayuda después para que le puedan prestar una mejor ayuda. Trata de que se inscriban en actividades y cosas fuera del colegio. Les va a ayudar a conocer a otras personas, hacer actividades que les gusten porque de esta forma los riesgos de bullying tienden a bajar. Sin tener que andar peleando ni nada, solo basta con andar con un amigo o una amiga y eso puede mantener alejado a los abusadores. Y el último paso es adornar la habitación de tu hijo o tu hija con fotos felices. Ayúdalos a encontrar fotos en las que ellos salgan contentos y con gente que los quiere y haciendo cosas que a ellos les gusten. Los pones en la habitación y además se recomienda escribir en la foto o en el lado donde puedan cosas positivas de ellos. Y para estar al día de los más recientes avances en educación te invito a que aprietes el botón rojo y te suscribas a este canal. Y recuerda que toda la información que viste tiene su referencia en la descripción de este video. Ahí te voy a dejar los links para que te metas si quieres encontrar más información. Nos vemos en un próximo video.